¿Cómo sabemos que una moneda de euro no es falsa? Hay un método muy sencillo, la regla de los cinco pasos. Primero, ¿es una moneda de euro? Debes asegurarte de que no es una moneda de un país no perteneciente al eurosistema. En todas las monedas de euro, en una de sus caras, la cara común, aparece el número con el valor de la moneda y la palabra euro o eurocent y el mapa de Europa. Y en la otra cara, la cara nacional, aparecen en el centro el año de acuñación y una imagen que identifica al país emisor, rodeados por las doce estrellas de la bandera europea en la parte externa de la moneda. Segundo, alineamiento. Sostén la moneda entre dos dedos y gírala sobre sí misma. Las imágenes de ambas caras deben estar correctamente alineadas en sentido vertical, es lo que se denomina el giro moneda. Tercero, concordancia. Fíjate en el diseño del mapa de Europa de la cara común. A partir de 2007, el diseño cambió ligeramente para incluir a todo el continente europeo y no solo a los países de la Unión Europea como en el diseño inicial. Por tanto, si una moneda tiene año de acuñación posterior a 2007, debemos buscar el mapa de Europa completo. Recuerda que puedes comprobar el año de acuñación en la cara nacional. Cuarto, magnetismo. Las monedas de 1 y 2 euros son ligeramente magnéticas, pero solo en el centro. Para esta prueba, cualquier imán pequeño servirá. Acércalo al centro de la moneda. Esta deberá pegarse, pero con una ligera sacudida deberá despegarse del imán. Las monedas de baja denominación, 1, 2 y 5 céntimos, son fuertemente magnéticas, no se despegan del imán. Las de media denominación, 10, 20, 50 céntimos, no son magnéticas en absoluto. Quinto, mira con atención el mapa de Europa. En las monedas de 1 y 2 euros, este deberá tener la superficie parcialmente rugosa. Nunca será lisa. La excepcional calidad de acuñación de las monedas de euro permite que la definición de los grabados de su superficie no desaparezca aunque las monedas estén muy usadas. Por último, un consejo. No aceptes monedas que parezcan haber estado manipuladas o que estén muy deterioradas. Cuidemos nuestro efectivo. Cuidemos el euro.